El Centro Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud y ONU SIDA Guatemala presentaron estadísticas en las que el 36% de los casos es por VIH, mientras que el 64% restante tiene SIDA. Esto corresponde a 35.000 ciudadanos. Las autoridades enfatizaron en que el registro que se tiene actualmente no es una cifra definitiva y que podría ser mayor, ya que hay muchas personas que aún no se han realizado el examen por temor al resultado. Alrededor de 2.550 personas se contagian de este virus anualmente. El 94% es producto de relaciones sexuales sin protección, mientras que el 3% corresponde a niños que nacen con esta enfermedad. A pesar de los resultados, desde el 2002 a la fecha se ha logrado reducir los índices hasta en un 1.7% mediante los esfuerzos gubernamentales de instituciones privadas y ayuda internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!